hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy y hoy quiero compartir con ustedes ideas para decorar encima del refrigerador en la estación del café por aquí alrededor de la cocina así que quédate viendo el vídeo hasta el final porque vamos a usar este material pedacitos de madera que los encuentras en tu país así que quédate viendo el vídeo hasta el final para que tú puedas también inspirarte a decorar la cocina o cualquier parte de tu hogar vamos a comenzar para esta primera idea voy a usar estos palitos de madera dos de ellos estos miden 16 pulgadas que son 40 centímetros también usaré 3 más más pequeños de 7 pulgadas que son 18 centímetros también usaré este pegamento de madera de la marca gorila lo que voy a hacer es ponerle pegamento en las partes finales de los palos pequeños para ponérselos ahí en medio de los otros palitos más largos eso sí asegúrate de que estén todos parejos con alguna otra madera algo algo que sea bien plano y aquí la idea es que vamos a hacer una escalera decorativa de esas que se usan tanto y al final lo que hice fue ponerle unas liguitas en cada unión para que le hiciera un poquito de presión y ya después de dos horas puede estar listo para que lo pinten o lo pueden dejar así como pueden ver esta madera es cuadrada pero también vienen unos en forma redonda que de igual manera lo pueden hacer porque con el pegamento de madera va a pegar súper bien ya después de unas dos horas removí todo y lo pueden dejar así si ustedes quieren se ve bonito pero se ve precioso también pintado de color blanco o si no lo pueden pintar de color negro también hay personas que les gusta barnizar lo aquí bueno depende de la decoración que tú tengas en la cocina yo lo voy a poner aquí en un rinconcito para que ustedes vean cómo lo pueden decorar con una toallita de cocina la pueden doblar la cuelgan con alguna otra decoración que ustedes pongan en la parte de la bandeja y les va a quedar súper bello o si no la pueden poner en la parte de la estación del café y pueden colgar dos toallones si ustedes quieren ponerle algún anuncio algo ahí y de cualquier manera se les va a ver precioso para nuestra segunda idea yo fui a la tienda del dollar tree y encontré esto que son como unos empaques para regalo pero estos son en cajita son un poquito más duros escogí estos dos mira qué preciosos ustedes lo pueden dejar así pero yo los quiero transformar quiero quitarles la cintita que traen la parte de arriba y también quiero pintarlos estoy usando una esponjita de esas de lavar los platos que yo tengo varias las venden también en la tienda del dólar con esto pintan súper fácil por la partecita esta de la espuma pueden poner la pintura y ya empiezan a hacer trazos esto es súper fácil yo le pasé tres capas a cada cajita también la pinté por la parte de adentro con un pincel para que tuviera un mejor acabado esta es una pintura de pared una pintura que me había sobrado de otro proyecto pero pueden usar cualquier clase de pintura y mira después de las tres capas me quedó así ahora voy a usar magneto voy a cortar unos pedazos para ponérselos por la parte de atrás esto traen ya el pegamento pero yo de todas maneras les voy a pegar con silicón caliente porque quiero que si le ponemos peso a esta cajita no se vaya a caer del refrigerador entre más le pongan va a quedar más fuerte o también quiero enseñarles estos otros que también traen pegamento por un lado son como de sticker pero estos son redondos vamos a voltear la cajita por el otro lado para poder pintarla voy a hacer un cuadrito con pintura acrílica en color negro lo voy a rellenar todo y cuando se seque lo que hice fue ponerle como un bordecito con un listón o con una cinta para que resaltara de todas maneras este paso se lo pueden saltar o le pueden poner solamente arriba y abajo aquí ya es como ustedes quieran tener la idea pero me pareció que una la voy a dejar así y la otra nomás le pongo arriba y abajo usaré también esta cinta en color negro voy a ponerle en la punta como un poquitito de masking tape para que pueda meterla bien en el huequito que tiene a los lados o sea le cambié la cinta que tenía amarilla por esta en color negro de todas maneras aquí les voy a dejar las dos opciones deje la otra cajita sin esta cinta por si tú la quieres hacer así no más queda más o menos así ahora usando una tiza le pueden poner el mensaje que ustedes quieran yo aquí le voy a poner y do well love more ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran borrarlo y esto queda muy bueno para almacenar para poner cositas allí bien chévere o si no pueden poner una decoración como flores espigas no sé lo que ustedes quieran Para nuestra siguiente idea usaremos un pedazo de madera y lo que voy a hacer es pintarlo con pintura en color blanco. No lo pinté con pintura en aerosol porque las maderas usualmente chupan muchísima pintura y se me van a ir muchas latas de pintura en aerosol. Cuando son maderas pequeñitas sí se puede, pero así un pedazo grande no. Y esta madera mide 21 pulgadas que son 53 centímetros aproximadamente. Un tip que les quiero dar es que cuando acaben la primera capa pongan su esponjita en una bolsa para que no se ponga dura ni se seque y así puedas hacerle las siguientes capas. Una vez que estaba ya seco entonces le puse los protectores por la parte de abajo. Ahora continuamos por el frente y vamos a hacer unos huequitos en las esquinas, pero vamos a hacerlo así como de lado. En cada esquina de la tabla porque allí vamos a poner una tablita. Entonces antes de seguir con el siguiente paso hagan esto. Estos huequitos más que nada se tienen que hacer primero para que la madera no se abra cuando estemos clavando. Ahora voy a usar estos espejos que miden 5 pulgadas por 5 pulgadas. Usaré liquid nail para pegarlo que esto es como clavos líquidos porque queremos que el trabajo quede fuerte y bien pegado para que así nos dure. Yo los pegué no desde la esquina sino dejando un bordecito. Quiero que me quede así como blanquito en los lados y en los finales también. Me parece que le da un toque súper fino, muy bonito. Pónganle algo de peso y esperen como unas 2 o 3 horas para seguir trabajando en él. Mientras tanto voy a pintar con pintura de aerosol estos dos palitos que estos miden 23 pulgadas. Son un poquito más largos que la tabla que habíamos cortado anteriormente. A estos también les voy a hacer un huequito en cada esquina y estos palitos son un poquito más flexibles. Vamos a necesitar también 4 clavitos pero antes asegúrate de poner otra tabla por debajo antes de martillar. Lo que vamos a hacer es meter el clavito en el hueco del palito pequeño y ponerlo en el otro huequito que habíamos hecho en la parte de la base y ya lo van a clavar. Ya va a ser mucho más fácil de poder pegar esto. Ahora vamos a poner el otro lado igual a poner el clavito pero vamos a flexionar un poquito la tabla. Por eso tiene que ser una tabla delgada para que puedas darle como el arco. Voy a hacer exactamente lo mismo en el otro lado pero ustedes pueden poner la tabla derecha. Le ponen un palito a cada esquina que quede como un puente y listo. Esta decoración me parece súper linda como portamacetas. Puedes ponerla en la parte de la ventana de la cocina o si no encima del refrigerador. Se te va a ver súper precioso. O también la puedes usar como frutero. Aquí puedes tener muchas ideas. Puedes poner velitas eléctricas de un lado a otro. Se te va a ver súper lindo ahí en el counter o también la pueden poner arriba del refrigerador. Bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerden regalarme un like. También irme a visitar a mi otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs. Y muy importante que compartan este video para que más personas se inspiren a decorar. Así es de que bendiciones a todos y nos estamos viendo en un siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina